... Hoy con la noticia del nacimiento número 100, la verdad que un baroncito hermoso, la madre está muy bien, él también, y bueno, la verdad que el hospital está trabajando por arriba de las expectativas, ya 102 nacimientos hasta este momento, más de 2.000 consultas en el área de consultorios, más cerca de 50 chicos que han estado internando en la neonatología, de diversa gravedad, en la terapia de adultos, etc. Así que bueno, muy contentos con el funcionamiento, y bueno, ayudando a que todo este empezar, ustedes saben los hospitales son empresas muy complejas, y durante casi uno o dos años hay que acompañarlos muy de cerca para colaborar en todas las necesidades que el hospital vaya surgiendo, pero la verdad que estamos muy conformes con el funcionamiento y los resultados hasta el momento. Los servicios están muy bien, estamos cumpliendo con las expectativas, con el número 100 de nacimiento, lo cual nos llena de orgullo y a su vez transmitir la tranquilidad a la población, que el hospital está trabajando, tiene las puertas abiertas, que todo embarazo que es de la zona, toda mamá embarazada puede recurrir al hospital, lo que nosotros siempre afianzamos y decimos es que concurra su CAPS y desde allí la van a derivar. Pero si siente una situación imprevista y no lo puede manejar o su CAPS está cerrado, puede venir por supuesto a consultar en el hospital. ¿Se han cubierto las expectativas tanto en las consultas como en los nacimientos en estas tres semanas? Exactamente, en ambas cosas, consultas, nacimiento y métodos complementarios. No nos olvidemos que el hospital cuenta con un laboratorio de análisis clínicos, análisis bacteriológico, que está respondiendo también a las expectativas planteadas y superando en muchos casos a los números que tenemos previstos. También contamos con un servicio de ecografías y de rayos X. Eso también lo estamos cumpliendo con estas expectativas y estamos contentos con los números en estos 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!